Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos que aparece nuevamente el señor Henry Falzón uno de los tipos más falsos de este país, que en esta ocasión viene a hacerle un llamado muy particular a María Corina Machado y a Manuel Rosales para que lleguen a un acuerdo, así es como ustedes se enteraron, el portal Alberto News transmitió de manera equivocada una noticia falsa que después tuvieron que retractarse, que había sido un error, donde habían dicho que María Corina y Manuel Rosales habían llegado a un acuerdo, a que ella iba a renunciar a sus aspiraciones como candidata presidencial y aceptaría ser la vicepresidenta de Manuel Rosales y que ella le alzaría la mano a Manuel Rosales para que todos los seguidores de María Corina votaran por Manuel Rosales a cambio de la vicepresidencia de la república cuando él ganara. Cuentos chinos, el comando de campaña María Corina lo desmintió, después el mismo Alberto News reconoció que habían cometido un error, que la noticia era falsa, era una fake news y bueno, se pelaron, el que tiene boca se equivoca. Ahora, hace también días atrás vimos a Enrique Capriles Radowski pidiéndole a María Corina que se diera, que hablara con Rosales, que negociara con Rosales para llegar a un consenso, para llegar a un apoyo, para que la oposición ganara a través de Rosales. En otras palabras, quítate a María Corina, deja a joder y deja a Manuel Rosales. De la misma manera aparece Henry Falzón, el dirigente político chavista, hacer un llamado y dicen que quiere que María Corina y Manuel Rosales lleguen a un acuerdo. Dice, el madurismo ha destrozado nuestro país, de eso no cabe la menor duda. En consecuencia, todos queremos un cambio y la población quiere votar masivamente. Entonces, ¿qué esperan Manuel Rosales y María Corina Machado para ponerse de acuerdo? ¿Van a permitir que Maduro se quede seis años más en el poder y terminar de acabar con lo poco que queda de país? Cuestionó Henry Falzón. No lancemos por un barranco el futuro de nuestros jóvenes. Pensemos en grande y por amor a la patria y por respeto a todos los venezolanos, siéntense a dialogar y a lograr un acuerdo electoral, escribió Falzón en su cuenta en X. Vamos a ver cómo se traduce esta vaina, porque aquí esta vaina hay que traducirla. Y hay que traducirla porque aun cuando se habla en español criollo venezolano, aquí hay muchas trucuñuelas. Primero y principal, yo pregunto, ¿qué tiene que dialogar María Corina con Manuel Rosales? Si Manuel Rosales ya tiene sus ambiciones y Manuel Rosales es un traidor que no cumple tan bien ni años, recuerden que había hecho un pacto con Capriles de que los dos se iban a inscribir en las primarias y a última hora no se inscribía en las primarias porque él ya sabía que no le iban a quitar la inhabilitación a Capriles. Por lo tanto, él iba a hacer el candidato y él dijo, yo no quiero que me midan en las primarias porque si obtengo un rechazo en las primarias, eso sería fulminante para mi imagen. Por eso él no participó, aunque había, se había comprometido a participar. Lo único que podría hablar ahí Rosales es, señora María Corina, renuncie, renuncie y deme su apoyo, cosa que no va a pasar. Porque así como lo dije en un video anterior y no solamente lo dije yo, sino varios de las personas que emitieron comentarios, dijeron, nosotros respaldamos a María Corina y a la persona a la que ella levante la mano. Bueno, si ella decide que le demos el voto al señor Urrutia, vamos a ir a dar el voto al señor Urrutia. ¿Por qué? Porque obviamente pues representa la mesa de la Unidad Democrática. En caso de que no se pueda sustituir por Corina Lloris y que el señor sea el que tome la batuta, bueno, no lo conocemos como corrupto, no está inhabilitado y que si ellos planifican que él después la va a nombrar vicepresidenta y él después va a renunciar y le va a entregar a la vicepresidenta, etcétera, etcétera, como sería el plan original, si así se manejan las cosas con el señor Urrutia, pues vamos y le damos el voto al señor Urrutia. Porque en este caso es mejor averiguarlo de un desconocido que un tracalero conocido como es el caso de Manuel Rosales. Manuel Rosales puede prometer villas de Castillo y a última hora hechas esas para atrás. Bien, entonces, ¿qué se puede poner de acuerdo? Como le dije, siguiendo las líneas que llevaba anteriormente, varias personas dijeron si María Corina levanta la mano al señor Urrutia, apoyamos al señor Urrutia. Si María Corina decide llevar cargado a Manuel Rosales, no saldremos a votar por él. No queremos nada con un alacrán, ladrón, derrochador, sinvergüenza, traicionero, porque eso es lo que este señor Manuel Rosales, este tipo vende a la mamá por un plato de lentejas. Y bueno, de ahí viene la siguiente frase de Henry Falso, no lancemos por un barranco el futuro de nuestros jóvenes. Henry, te voy a explicar una cosa, el futuro de nuestros jóvenes no está en la parte política del país. Si bien es cierto que nos pone a correr y nos pone a veces a parir y a sufrir para cubrir los gastos de educación de nuestros hijos, etcétera, pero el futuro de nuestros jóvenes está en los valores y principios que nosotros le damos a nuestros hijos. Por allí comienza el futuro. Un joven emprendedor, si no hay universidad, si no hay cómo pagar universidad vendiendo papas, vendiendo candados, vendiendo lo que sea, sale adelante. Así que eso no es lanzar por un barranco el futuro de nuestros jóvenes. Pensemos en grande y por amor a la patria y por respeto a todos los venezolanos. Yo creo que por amor a la patria y por respeto a los venezolanos, María Corina no levanta la mano de Manuel Rosales, porque María Corina sabe que Manuel Rosales, Capri, Leopoldo López, todos ellos están hechos con la misma cagada, son hechos del mismo estiércol, de la misma vaca que los creó, hablando metafóricamente. Ese tipo de personas traicioneras que se sientan y le sonríen a Maduro y le dicen tranquilo, en el Zulia no van a haber guarimbas, nosotros no apoyamos las guarimbas, nosotros no. Cuando nosotros sí nos quemamos en la calle, cuando nosotros sí le pusimos el pecho a las guarimbas, le pusimos el pecho a salir a enfrentarnos con las manos indefensas contra unas hordas armadas, criminales, delincuentes disfrazados con uniformes militares, cuando nosotros nos aguerríamos en el pavimento, entonces Manuel Rosales sale con el cuento de que nosotros no apoyamos guarimbas. No, pero se apoyan otras cosas, apoyan el bachaqueo, apoyan la corrupción, el NARCO tráfico, apoyan todas esas vagabunderías que les dan poder. Si tú todavía no has visto el video de Patricia Poleo que habla Manuel Rosales, te recomiendo que vayas a YouTube y busques el mensaje de Patricia Poleo sobre Manuel Rosales, donde ella le quita la careta y dice cómo fue la vida de Manuel Rosales cuando estuvo allá en Perú, la opulencia, los carros blindados, los escoltas, para alguien que supuestamente salió huyendo como perseguido político, le alcanzó a llevarse las cajas fuertes y a llevarse los reales para comprar carros blindados para él y toda la familia, en sitios de exclusividad de la élite. Veas ese programa, en factores de poder de Patricia Poleo aparece. Entonces, este tipo de verdad, lo repito, Manuel Rosales jamás tiene que aparecer ni siquiera, es que él no tenía ni que aparecer como candidato. La peor embarrada que existe es que entró en el juego porque Maduro y Diosdado así lo quieren, y él como le sigue el juego a sus amos, porque es el que le dieron 189 contratos mil millonarios para el Zulia, para limpiar el lago de Maracaibo y ponerlo cristalino. Dicen que va a quedar más cristalino que el Guaire. ¿Se acuerda? 5 mil millones de dólares se llevaron para lo del Guaire. Iba a quedar y Chávez se iba a bañar en él con Castro. Bueno, los dos se fueron a bañar allá pero en la espaila del infierno. De donde no volverán. No volverán. Señor Chavista, no volverán. Ahí lo tiene. Porque nosotros sí volvemos. Eso sí, escríbalo. Póngale la firma. Bueno, dime qué piensas de esto. ¿Tú crees que María Corina debe negociar con Rosales? Déjamelo acá de comentarios. Yo ya te expresé lo que yo pienso y lo que yo creo. Y lo que le digo al señor Henry Falzón, ubícate. Tómate una pastillita de ubicatex. Pero María Corina no se va a arrastrar hasta un fango, hasta un pantano con Manuel Rosales. No. Eso es como meterse a nadar en una letrina. No. Bueno, con esto me despido. Hasta la próxima. Y si no quieres perderte ninguna de mis noticias, búscame en Telegram como filósofo777. Únete a mi canal de Telegram que allí subo todas las noticias todos los días. Así que no te vas a perder ninguna, no tienes excusa. Si no te llegan los mensajes de YouTube, las notificaciones, porque todavía no le has dado a la campanita, porque todavía no le has dado la opción todas, o porque tú nunca comentas o nunca das like, no te llegan notificaciones, lo puedes hacer por Telegram. ¿Ok? Ahora sí, me despido. Y no olvides visitar Autodidactamillonarios.com. Te recuerdo que tenemos más de 1.400 cursos de formación profesional, profesional, técnica, artesanal, para que aprendan un arte y ganen dinero desde sus casas. Así que el conocimiento es la base de la riqueza. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.